Música 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 El segundo es el que se encuentra, el segundo es el que quiere decir. Saludos especiales, porque nos están viendo directamente en el FENGES por internet. A nuestro jefe, el patrón, el señor Fico García, saludos especiales de aquí, entre su país. Saludos especiales... Por aquí, el que es el que se encuentra aquí. Nuestro jefe. Ok, aquí tenemos al Capita, que se animó a la respuesta a todos. Él es el director de Cabo de Selva 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 Suena la bachata bonita, con sentimiento A los que me gustan las vecinas Ok, saludos al presidente de Paraguay Ok, la señora también es riquísima Y si le gusta, ven Ok, 7186 Hola, Marcos, grátios Te wheelsiando ¡Gracias! 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 nos llenamos los artistas pero está gordito pero está un poquito gordito pero ya está gordito el chico por sus clausas y también está gordito ok